Pero está difícil, o sea, no se ve ni verga No se ve nada Vale, situación, no puedo ver hacia el frente Oh, muchachos, bienvenidos a Go Go Hamster Chef, un juego de terror Sí, es un juego de terror, ¿ok? De un hamster, no sé nada más No tiene descripción, pero sé que tiene... Terror Ahí está, bro ¿Qué es esto? ¿Mario? Dud, dud, dud Otro día, otra comida Dice que tengo todos los ingredientes aquí Tenemos queso, tenemos pan, tenemos lechuga Tenemos no sé qué chingado sea eso, pero lo tenemos también, ¿ok? Para tomar cada uno es con click Gente, esto es terror, en serio Ah, no, espérate, no le voy a poner queso Ensalada sin queso, no, puede ser Con un poco de preparación esto puede quedar... Puede ser una cena muy gourmet, una comida muy gourmet Vale, dice que todo el mundo sabe que lo primero que hay que hacer Es tener, eh... La lista como de la... Como de la receta, no sé cómo traducirlo, gente No importa, de todos modos ya tenemos todo, ¿eh? Pero no sé cómo moverme, esto es medio raro, gente Vale, ahora que ya lo tengo listo Esto ve Pero voy a freír la ensalada ¿O qué? ¿Qué? Ahora puedo terminar mi ensalada Pum, 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 pum Listo Ok Voila Una comida humilde Para un hámster humilde Vale, hay que entregar la ensalada What the fuck, amigo? Ok Yo... Au Espérate Vale, lo esperamos aquí, ¿no? Voy a tomar mi scooter Para llegar a él ¿Pero dónde está, bro? ¿Qué chingados hago? Bueno, voy a seguir el camino y ya ¡Ah, ahí está! ¡Claro! ¡Mi moto! Vamos a traer a Hopper No, para llegar a la casa de Hopper I just need follow the indicator Vale, que sigan los indicadores para llegar a la casa de Hopper La rana Oh, my God, bro Pum Nah, me puedo meter al agua Maldita sea La estoy acabando Hopper Ahí está mi amigo, ¿eh? Mi amigo la rana Pum Bueno, ya está, ¿no? Hopper, ¿cómo estás? Hello, viejo amigo ¿Tú la trajiste? Hop, hop Voy a amar esto Tener un amigo como tú en la villa Es muy bueno Me siento inspirado para usar mis habilidades de cocina Para ayudar a más personas A lo mejor debería empezar mi propio servicio de repartir comida Sí No necesito comer este día Vale, dice Voy a ir a dormir Y voy a empezar con mi nuevo negocio mañana Vale Pero me llevo la moto, ¿no? Bro, es una gran moto, ¿eh? Es una gran moto Siento que se va a poner raro ahorita que se pone de noche Eh, miren Una zanahoria Bro, eso lo puedo tomar, ¿no? Espérate, ¿cómo? Yes Sí puedo Puedo recolectar ingredientes Claro ¿Hola? Espérame ¿Por qué no tengo... ¿Por qué no sé por dónde regresar ahorita? Gran pregunta, ¿eh? Ah, bueno Igual tiene un cartel inmenso, ¿eh? Que dice que yo vivo aquí Pero bueno Eso lo decía Mi moto la voy a dejar enfrente de mi casa Porque se me hace un poco... No tan seguro ¿Hola? Ya me voy a dormir, gente ¿Para qué? ¿Para qué me arriesgo ahorita si no es necesario? Oh, no ¡Let's go! Espérame Esta es la cocina Ah, vale Ok, sí Tengo mi cama Típicos departamentos De la Ciudad de México En el centro Por 25 mil pesos, gente Así son estos Así es Es igualito Es igualito Yo vi un igual Yo vi un igual, ¿eh? No tengo más ingredientes hoy Tal vez pueda encontrar más ingredientes Aquí alrededor En la villa Vale A lo mejor debería revisar la stove Para ver qué ingredientes voy a necesitar para mi receta Vale Mi stove ¿Qué ingredientes vamos a necesitar? Vale Para la... Para una ensalada Solo necesitamos Lechuga y zanahorias Para esto dice Not use it in any ingredients No Pues solo es lechuga y zanahorias, entonces Entregar una ensalada a Bujamín Fuck you, Bujamín Necesito zanahoria Y necesito lechuga Ya tenía una zanahoria Así que falta la lechuga ahorita Solo falta que me roben Uuuu Espérame, ya tengo esto Ja, ja, ja Let's go, babe Let's go, bro Oigan, ya está, ¿no? Vale, ponemos esto Lo preparamos y hacemos Pum, 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 pum Listo Ensalada lista Y vamos donde el conejo Ok Let's fucking go, baby No es por presumir, ¿eh? Pero Tu moto no puede hacer eso definitivamente Eh, miren Creo que hay papas ahí ¡Oh! Hay muchas Espérate, me voy a robar unas No me importa de quién sean, ¿eh? Papas, 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 papas Papas, papas Sí, creo que era por este lado, bro Ahí está mi viejo amigo ¡No, mi moto! Thank you Gracias por venir Espérame, la ensalada ¿Cómo elijo la...? Sí, estoy disfrutando de todo Ten, come Dices Eh, supongo que esto está muy cerca de lo que ordené Como que Es que no sé cómo decirlo bien Dices Se va a hacer noche tarde Se va a hacer noche pronto Perdón, no tarde Obviamente, estúpido Dice que es casi lo que ordenó Como diciendo que Mi ensalada no era muy buena, gente Hijo de perra A la semana ¿Saben qué? Yo me voy a meter Creo que tengo suficientes ingredientes por este día Como para decir Me voy a casa Ya está ¡Oh! Hasta había sacado la lámpara ya Vale, dice Tenemos que entregar otra ensalada Dos órdenes más este día Dice Ensalada Y de Y quiero unas papas fritas La rana Ok Ensalada y papas fritas Creo que puedo hacer esos con la freidora Pero voy a necesitar encontrar algunos ingredientes más alrededor de la villa Pero ya los tengo O sea, da igual Da igual, gente Pum, 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 baby ¿Sabes qué? Pongámonos a esto Primero La ensalada Ahora Ah, no No tengo lechuga Fuck No tengo lechuga Gente Es hora de ir a ratearse una Ya, ni modo Les juro que había visto una lechuga Cerca de aquí Ahí está Yo sabía Yo sabía Vale De camino voy a ir agarrando ingredientes, gente Porque ya me dio miedo Estúpida Moto no arranca nada Vamos a cortar las potatos Espérense Pum, listo Perfecto Ahora bien Ponemos las papas Tendríamos ya papas fritas, ¿no? Ahora la ensalada Que por alguna razón hay que freírla Pero bueno Pero bueno ¿Quién soy yo para andar juzgando, gente? ¿Quién soy yo para andar juzgando los gustos de un conejo raro? Perfecto Listo Let's go Vamos primero hasta allá Porque creo que es el lugar más lejano Y sí, somos listos Así que prefiero el camino corto acá a ser anoche Que el camino largo Let's go Dice que la calidad ha bajado un poco ¿No crees? No Fuck you Fuck you No diré otra cosa más que fuck you De largo ¿Vieron ese atajo? No cualquiera, ¿eh? Dice Wow, trajiste las papas No sabía cómo hacerlas Para ser honesto Eres muy increíble Thank you No, ¿otra vez? I need onions for Vale, dice que necesito cebollas para esta receta Vale, dice que las cebollas no crecen en la villa I should go to tall to hopper Estoy yendo de lo más rápido que puedo, gente Estoy yendo de lo más rápido que puedo Mi moto ya no da Mi moto ya no da ¿Esta gente no tiene miedo o qué? Hola I was researching remote control security gates Pero... Ah, no Hopper es la rana, ¿no? Estúpido Creo que Hopper es la rana Hopper viejo ¿Eh? Ya me perdí, gente El camino, el camino Estaba aquí todo el tiempo ¿Cebollas? Eh, sí Sé dónde encontrarlas Vas a tener que dejar la villa Dice que hay un hoyo Ah... En el muro Atrás de su casa Dices, normalmente siempre está protegido Siempre hay un guardia Pero... Incluso los guardias necesitan dormir a veces Definitivamente vas a encontrar cebollas ahí Pero sé cuidadoso Hop, hop Eh... Se ve un poco tenebroso Tenebroso en esa área Gente, un hoyo, ¿no? Me imagino que es este, el hoyo Hoyo Ok 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 Todo lo que hago por una receta De una... Necesito cebollas ¿Qué suena? ¿Qué suena, gente? ¡No! No tengo idea De que me acaba de matar Ah, vale Se queda guardado Gente I can live No me puedo ir todavía Necesito cuatro cebollas más Pero, ¿cómo se ven? ¿Cómo se ven? Vale Ya sé que si te topas con una ramita Te escucha ¿Ok? Te escucha lo que ande por aquí de este lado Please, please, please Please Please, no Please, my... Ah, no Please, please, please Please, please, please No, gente No vi nada Espérense Era yo Era mi imaginación Cebollas, gente Esto no lo pagan, ¿eh? Tiene que ser la receta más cara del mundo Cebolla, cebolla Sí se ven Vale, tenemos una Solo necesito unas pocas más Unas pocas más Y listo Fuck, 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 fuck Es una cebollita más, bro Ah, la vuelo Ah, la vuelo, la vuelo La vuelo, la vuelo Vale Sí, yo sabía Oh, no Vamos, vamos Vamos, vamos Se cayó Se cayó, se cayó ¿Hola? Me voy a mover Me voy a mover cautelosamente Porque Ya me dio un poco de miedo ¿Ok? Ya me dio un poco de miedo Yo solo vengo por una cebolla Tranquilo Y nada más, ¿eh? Pero está difícil O sea, no se ve ni verga No se ve nada Vale Situación No puedo ver hacia el frente Oh my god Una cebolla nada más Solo una cebolla Solo una cebolla Según yo ya revisé todo el bosque Ya la tengo La tengo Es tiempo de salir de aquí, ¿ok? Tengo una idea Tengo una idea que no falla, gente Tengo una idea que no falla Toparse al muro Y buscar la salida Toparse al muro Y buscar la salida, ¿ok? Esa es la táctica ahorita Otra, otra Fuck you Toma eso Estaban todas a la orilla del muro Dios, qué robo me acaban de hacer, ¿eh? Vale, 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 vale De aquí salimos De aquí salimos, viejo De aquí salimos, ¿eh? De aquí salimos De aquí salimos Oh, Dios mío ¡Fiu! I never knew something like that Nunca, nunca ¿Cómo? Conocí algo como eso Atrás del muro Bueno, no importa, supongo Dios mío, la rana me quería muerto, ¿eh? Eso Eso no es amistad, bro Eso no es amistad Solo digo Oigan, ¿y mi moto? ¿Dónde está mi moto? Bro, casi me petateo ¿Algún comentario? I need to rest My heart is beating so hard Mi corazón está latiendo muy fuerte Eh... Boonhamming order can't wait Dice que la orden puede esperar hasta mañana Ya me voy, bro Con mi moto jamás me hubiera atrapado a esa cosa Pero ya ni pedo Pues a mimir Con la comida en la boca Vale Vamos a ver Dice que quiere Carrots O sea, ya no quiere el otro Luego de que hace una muerte inminente el día de ayer Eh, nada mal para empezar el día Nada mal, nada mal Let's go, bro Let's go, bro Peren, peren, peren Voy a robarme esas zanahorias Woohoo Pam, 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 peren Vamos a ver Eh... Give Carrot No, espérate, no Eh... This is my... Esto es ahora... Esto es mío ahora Vale Dice que quiere Deliver steer fryers ¿Qué quiere? I need mushroom But they don't growl No, no puede ser Dice que ocupamos ojos Pero no crecen en la villa tampoco Vale, dice que vamos a hablar con Hopper otra vez Para saber si él sabe Dónde crecen esas cosas Vale, te dije dónde ibas a encontrar las cebollas Eh... Y eso salió mal I never seen him so mad Nunca lo vi tan molesto Dice Eh... Odio preguntar Pero... Irás a verlo ¿Irás a verlo? Debería estar cerca del agua Por favor, tráelo Ok Se perdió su abuelo Creo yo, gente Creo que... Creo que se perdió el abuelo De la rana De Hopper Pero ¿a dónde lo voy a buscar? O sea, lo voy a buscar Espérame ¿A dónde lo voy a buscar? Yo creo... A ver, voy a ir al agua Y vemos qué pasa, eh Hop Hop, hop Came out here Dice Hop Vino aquí Eh... Espero que él esté bien Este lugar es peligroso Eh... Y él es como... Realmente muy viejo Él es muy viejo Ok Vale, voy a ir al agua entonces Porque dijo que iba a estar cerca del agua Y está hasta el final, ¿no? Let's go, baby Espero que esté a salvo en una esquina o algo Nope Definitivamente no está de este lado Hopcito Hopcito, brother Near the water Está muerto Se... Se peta, tío Se peta, tío Hop, hop Bueno, me voy a llamar los hongos ¿Eso no lo viste venir? Hop, hop, hop No, espérate No, no le tires hongos ¿Qué hago? No puedo hacer nada, ¿no? Vale, yo me largo de aquí, gente Yo me largo de aquí, pero... ¿Pero qué hago? O sea, se murió ¿Qué le digo entonces? La verdad es que lo encontré tirado Pero le saqué los hongos O sea, suena muy mal I need to tell Hopper Vale, vale, vale Sí, necesitamos decirle a Hopper lo que vimos Hopper, 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 Hopper Mi moto, mi moto Mi moto Me largo Me largo, me largo No, amigo Hop, Hop Viejo, ¿me caes bien? ¿Más o menos? Pero tengo que contarte algo Ah, regresaste Eh, ¿pero dónde está Hop, 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 Hop? No Te estás equivocando Hop, Hop No pudo morir No lo conoces como yo lo conozco a él Él no puede... Él no pudo haber muerto Él no pudo morir Él no está muerto Él va a regresar Él siempre regresa Solo espera, ya verás Bueno, pues miren Yo me voy a ir a mi casa, viejo Que sea lo que Dios mande ¿Qué quería, dijo este bro? Unas... Unos hongos, ¿no? Pues le voy a traer la comida, al menos Soy yo Se ve menos ahora que hace rato Gente, ¿eh? ¿Soy yo? Llegamos a casita Ay, Dios Ya estoy a salvo, ¿eh? ¿Qué pasó? Me dormí Me dormí ¿Qué orden me llegó ahorita? Eh... Carrot Mushrow Carrot Mushrow Eh... Zanahoria Y champiñones Bro, a ver, te traje algo ¿Estás escuchando el Stacey's sound? ¿Estás escuchando el ruido de...? ¿Qué fue eso? No sé, bro, pero ten tu comida Voy a comerlo Vale, voy a necesitar entonces, gente Zanahorias Champiñones Y... Give you... Ok Eso es mío ahora Esas son todas las órdenes Ok Va a ser... Va a hacerse de noche Eh... Eh... Rápido Pronto Vámonos a casa Vámonos a casa, baby No quiero problemas esta noche, ¿eh? Esta noche no Esta noche paso de que me... Maten Ah, qué raro No hay órdenes este día Espero que a todo el mundo le haya gustado mi comida Es difícil saber qué hacer, eh... Conmigo en todo este tiempo libre A lo mejor debería tomar una... Hacer una caminata No sé si sea buena idea, pero bueno Hello Es Benjamin Benjamin Thank you for the food I like the food Me gusta la comida Eh... I want food now Quiero comida ahora Ven a mi casa No necesitas hacer comida Te veo pronto Hmm... Hmm... ¿No lo sienten un poco sospechoso, gente? Ya dije, lo atropello con mi moto Si pasa algo, ¿eh? I got a bad feeling Tengo un mal presentimiento acerca de esto Es mejor que me mantenga alerta Él sabe No es estúpido No es estúpido Ok Vale, vale, vale Sabe, ¿eh? Él sabe que pasa algo raro Oh my God ¿Qué pasa? 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 gente? ¿Para casita? No. ¿Qué es esto? Vale. House. No me lo creo. Yo llegué a la casa, estoy seguro. Estoy seguro. Me han robado. Dios, me sacó un susto cuando llegó tan rápido aquí. Ay, sí, sí. Lo que tú digas, Benjamín. Cállate. Vale, gente. Tenemos que ser listos y tenemos que ser veloces, parece ser, ¿eh? Muy veloces. ¿Hay alguna manera de saltar rápido? A lo más que ve algo raro. Pum. ¿Cierto? Ok. Corre, 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 corre. Bro. Bro. Bro, es súper rápido. Es súper rápido. Es muy rápido. Es muy, muy rápido. ¿Cómo le hice la otra vez? Estuve muy cerca. Estúpido, Benjamín. ¿Voy a ir de retroceso? Vale. Funcionó lo del retroceso un poco, ¿eh? Dios, 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 Dios. Chequense esto. Chequense esto. Le llamo señuelo. Fuck. Fuck. Dios, empolpente es al máximo. Dios. No. ¿Qué pasa? Oh, no. Oh, no. Oh, no. ¿Qué? ¿Qué pasa? Esto está difícil. Difícil, difícil. Vamos, rana. Vamos, bro. Dios. No es tan fácil conducir bien en la calle, ¿eh? Son todos. Todos están mal. Me largo del pueblo. Esa es la solución. No, la rana. Me largo del pueblo. Me largo del pueblo. Let's go. La rana abuela. Era la rana abuela. Vámonos. ¿Y eso qué, diablos? Era lo que me estaba atacando en el hoyo. Eh, ok. No entendí, pero buen juego. Buen juego, gente. Buen juego.